Oración para iniciar el día Oración al Sagrado Corazón de Jesús Oh, Sagrado Corazón de Jesús, Fuente de la Vida Eterna Tu corazón es un horno brillante de amor Eres mi refugio y mi santuario Oh, mi adorado y amado Salvador Consume mi corazón con la llama con la que se quema el tuyo Vierte en mi alma esas gracias que emanan de tu amor Deja que mi corazón se una al tuyo Deja que mi voluntad se conforme al tuyo en todas las cosas Que tu voluntad sea la norma de todos mis deseos y acciones Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Sagrado Corazón de Jesús, te pido que este día no te apartes de mí Y por muy difícil o complicado que sea mi día, te lo ofrezco de corazón Y te lo entrego, Señor Amén